Con su venia, diputado presidente, compañeros diputados, público y medios de comunicación. Reconozco que la historia del país, la historia de México ha sido trascendental, ha sido materia de discusión, ha sido materia de estudio y que en épocas pasadas nos gobernó un país, nos conquistaron, nos dominaron, pero hoy en día estamos a la vanguardia como Estado mexicano asimilando y acoplándonos al sistema jurídico internacional. Lo sabemos todos que en el tema de las leyes existe una pirámide que es desde un oficio común y corriente, un memorándum, una circular, un decreto, un reglamento, una ley, la constitución y las jurisprudencias. Hemos acatado también tratados internacionales en materia laboral, en materia de economía, pero principalmente en materia de derechos humanos. Y hoy, como bien lo decía mi compañero diputado Mauricio, estamos asumiendo una responsabilidad como legislatura de reconocerle ese derecho a todo ciudadano mexicano, a todo aquel que de alguna manera esté en territorio mexicano de manera legal, tenga derecho a ocupar determinados espacios. Si bien es cierto, esta reforma, esta iniciativa habla de organismos desconcentrados, él hablaba específicamente, mi amigo Mauricio, del ESMAPA, de Tapachula o puede ser el de Tuxtla. Quiero decirles que si vamos a atender el problema de fondo, son contados los municipios que en el Estado de Chiapas tienen como organismos desconcentrados su sistema operador de agua potable. Cada uno de nosotros representa un distrito y representa más de cuatro o cinco municipios y no hemos volteado a ver a cuáles hay que actualizarlos, a cuáles hay que hacerle esa mejora. ¿Por qué? Porque como organismos desconcentrados gozan de autonomía técnica, financiera, patrimonial y aunque en algunos casos dependan financieramente de la tesorería municipal, pero es darle vida, es el derecho administrativo cobra vida en esta parte. Porque no estamos mencionando en la iniciativa a los organismos auxiliares, a los fideicomisos, a los organismos descentralizados, a que dijimos desconcentrados. Y yo creo que en el tema de la prohibición discriminatoria que se hablaba, el ser titular de un organismo descentralizado, en el caso de un director y que se mencionaba que llegue un pariente y da lugar a un delito, yo quiero decirles que hasta la propia función pública o en su época la Secretaría de la Contraloría, como se le ha llamado, se le han cambiado diversos nombres, ha sido más penado, ha sido más criticado que le ocupe el cargo una persona que funja sin cédula, que sea lego en la materia y que sea lugar a iniciarle un procedimiento administrativo, que sea lugar a una devolución de salarios y a lo mejor hasta una sanción penal, que en este caso de hacer igualitario un derecho que todos merecemos y a todos nos corresponde. Yo pido a todos ustedes que pudiéramos votar a favor en este proyecto y que eso no se termine aquí, será motivo de futuras discusiones, será motivo de análisis y tener que estudiar otro poco y con todo gusto lo vamos a debatir porque para eso es esta tribuna pública como lo es el Congreso del Estado. Es cuanto, diputado presidente.